Con el orgullo de sentirse parte del pueblo y la satisfacción del deber cumplido, los juristas niquereños celebraron el acto municipal por el Día del Sector. Los 42 miembros de la Asociación de Juristas de Cuba y Niquero patentizaron su apoyo incondicional a la revolución y a las transformaciones en el ámbito legislativo que se llevan a cabo en el país. Los juristas niquereños estamos esforzándonos y continuamos esforzándonos cada día más por servir de devaluarte a la revolución, aportando nuestro grano de arena para desarrollar esta unión de juristas que tanto nos enorgullece. Durante el acto municipal por el Día del Jurista se reconocieron a profesionales destacados en los diferentes ámbitos, laborales, investigativos y en la promoción de una cultura jurídica. Considero que el acuerdo jurista en el municipio ha sido muy importante, en primer momento porque nos destacamos en el cumplimiento de las normas de cada entidad, en los barrios, en las comunidades, sea el cumplimiento de lo que está establecido en nuestras normas. Pero más que nada vimos en estos momentos como las redes sociales atacaron a la creación de las nuevas normas, que es un nuevo reto bajo la pandemia que nos encontramos, el bloqueo, el ataque a las redes sociales. Y más que nada mencionar a nuestro código de la familia, mencionar a nuestro nuevo código penal y nuevas normas. Y somos los juristas los que nos hemos encargado en todo momento, en los barrios, en lugares intrincados, de darle a conocer al pueblo qué dice cada norma esta, cómo beneficia al pueblo y no más bien como dice el enemigo que perjudique, sino más bien que beneficia. En el último año el trabajo del sector ha sido decisivo en la promoción de los cambios del nuevo proyecto del código de la familia, del código penal y otros aspectos novedosos que se transforman en el ámbito legislativo. Gracias. 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 Gracias.